Déjame pensarlo Tal vez te perdone esta estupidez Veo que has llorado Y te lo mereces Por ser tan infiel Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya vete con él Te hubiera perdonado Si te hubieses sido La primera vez Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya vete con él Rechazaste mi amor Hoy me pides perdón ¿Qué te pasa mujer? Y no vengas ahora A decirte quiero Te dejo por otra Yo también me muero Te reíces de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Y no vengas ahora A decirte quiero Si te dejo por otra Yo también me muero Te reíces de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Bueno Perdóname todo Si es que te ofendí Perdóname todo Si es que te fallé Es que no contaba Con tu corazón Andaba de frisa Y no pensaba en ti Porque no está tan cerca La felicidad Los ojos del alma No saben mirar Y a veces de pronto Podemos escapar Aquello que siempre Debimos amar Y es que necesito Tu perdón ahora Si no estás aquí Me mata la demora Solo sabes perdonar ¿Quién ha querido Con el corazón? Si tú me perdones Yo no voy a irme Voy a darte todo Voy a decidirme No me dejes en la sombra Ya retorna Yo preciso amarte Perdóname hoy Tan solo con tu mirada Me pongo nervioso Cuando me tocan tus manos Me pongo rojo Porque tú me gustas Me gustas como una fruta Y al mirarte me provocas Y se me asomó la boca Ay, ay, ay Te gustas Te gustas como una fruta Y al mirar lo lo provocas Y se le hace agua a la boca Le gustas Te gustas como una fruta Y al mirar lo lo provocas Y se le hace agua a la boca Como me gusta Como me gusta Con los chantrales presentes Te atrapas La tatuada Bueno Bueno Así me gusta Que buena 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 No quiero que tu marido me haga ningún problema No eres casada, no eres soltera No quiero que tu marido me haga ningún problema A la vecina del frente le gusta que yo le espire Se pone una minifalda y todos quieren mirarla Ella me invitó a su casa y yo no pude negarme Pero ella vi algo raro que yo no había notado Se nota que está nerviosa, se asoma por la ventana Y me dice que me vaya a las dos de la mañana Se nota que está nerviosa, se asoma por la ventana Y me dice que me vaya a las dos de la mañana Tú eres casada, no eres soltera No quiero que tu marido me haga ningún problema Tú eres casada, no eres soltera No quiero que tu marido me haga ningún problema Muy bien, las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Es para vos, es para vos Hinchas de tú la que pones el corazón Es para vos, es para vos Hinchas de tú la que pones el corazón Es para vos A bailar, a bailar Una noche de saludo yo, yo la conocí Bailando el cutivirí, ay, que me gusta a mí Tiene una cadera, sí, sí Tiene unos ojasos, sí, sí Tiene una boquita, sí, sí Y una cinturita, sí, sí Un colorcito, tremendo cuerpazo Tiene una cosita en la cinturita, bueno Que me gusta a mí Así Que me gusta a mí Así El cutiviricutiviricutiviricutiviricutivi para allá Que me gusta a mí Así Que me gusta a mí Así El cutiviricutibiricutiviricutiviricutiva Bueno Y ahora ¡que se escuche El Gris Contrúbalón!